Paolo ¿Cómo va la relación con Paolo? Paolo Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Besos a todos. Chiquititas, qué bonitas. Esto, DJ, me encanta esta canción. Me encanta esta canción. Me encanta la canción. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial para toda la gente que nos ve a través de todas las plataformas del canal. Por el cable, por el celular, por la computadora. Gracias a toda la gente que está en España, en Italia, en Inglaterra, en Chile, en Argentina, en Portugal, en Ecuador, en Venezuela, Guatemala. Y, por supuesto, también a toda la gente de aquí del Perú, que está Tumbe, Piura, Cusco, Arequipa, Bucalpa, la gente que está en Surco, Jesús María, Miraflores, La Planicie. Nos encanta que nos acompañen. Bueno, se habrán dado cuenta de que hoy, no me dio Rodrigo. Pero no se preocupen, tranquilo, es un paréntesis, una pausa. Mañana estarán nuevamente con nosotros y de aquí le mandamos un beso porque anda atento, atento, amor y fuego. Y bueno, ahora sí, ¿vieron la promo? ¿Vieron la promo? O sea, primero, primero, Paolo y Ana Paula juntos en el estadio. Entonces ya eso de que están peleados, ya descartados. Vamos a ver más adelante qué tan cerca estuvo Ana Paula de Doña Peta. Ustedes saben que es como Doña Peta siempre con las parejas de Paolo, es como un pulpo, ¿no? O sea, una mano para acá y la otra mano para allá y la otra mano para acá, pero siempre juntos. Vamos a ver si esa oportunidad también se dio. Por otro lado, Pamela de Juerga, ¿no? Ha estado de cumpleaños, el fin de semana, se la ha estado pasando bomba y tal. Bomba. ¿Qué exacto? ¿Qué creen? Cuevita, que suele vestirse, pues, ustedes saben, él es así tipo mismo, nuevo, rico, todas las marcas, todo vestido así, valenciada, o se viste como resaltador. Imagínense, pues, a Cuevita entrando en la discoteca, en short, en capucha, y ustedes dirán, bueno, pues, cada uno se viste como le dé la gana. Y sí, es verdad, solo que lo que nos ha parecido raro, rarito, raro, es que tan solo estuvo aproximadamente unos 10 minutos. Es como que fue para algo, hizo algo y se regresó. Vamos a ver, ya hay rumores, ya hay especulaciones de qué podía tratarse y eso lo vamos a conversar más adelante. Y ustedes dirán, yye, yye, ¿no vas a comentar del Miss Perú? Pero claro, obvio, microbio. Hoy, además, estaremos aquí con los gemelos paletazos, con Tito Cáceres, con la gente que sabe, con la gente que sabe. Pero, pues, ahora resulta que ese Miss Perú más parecía una teletón. O sea, empezó un día, terminó al día siguiente. Y, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¿Quién fue la Miss? ¿Quién fue la Miss? Obviamente, la que se sabía desde antes de que exista esta versión. Calmen del Solar. Tatiana, calmen del Solar. Yo quiero ver, no, no, quiero ver su reacción, como, ¡ay, sí se emocionó! O sea, quiero ver, o sea, quiero ver qué tan caradura tienen. Y, pero bueno, la gente la ha visto, obviamente. Hay mucha gente que no le gusta este tipo de eventos y lo sigue. Y lo busca, sea que donde sea. Y las redes explotaron y de forma graciosa. Vamos a verlo. ¿Qué pasó? Ahí está. Pajita dice, este Miss Perú es un zancochado. ¡Qué rico el zancochado! Hay candidatas por región, distrito, balneario, tipo de cuerpo como Curvy, lugar imaginario, Perú, USA. ¡Faltó por banda criminal! ¡Pajita! ¡Veníste, pajita! ¡Siguiente! Carla Medina dice, Miss Perú empezó el domingo 9, ¿no les digo? Y terminó el lunes 10. ¡No hay respeto! ¡Oye, no, la gente ya estaba arrastrando! ¡Siguiente! Ciel dice, y sí, ya es lunes y aún no anuncian a la ganadora del Miss Perú. Pero si ya todo el mundo se sabía quién era. Seguimos en comerciales desde ayer. ¡Harto! Bueno, esa era la idea, ¿no? A Jessica lo único que le interesa es que esto sea un negocio. ¡Siguiente, por favor! Sarita Mayer dice, ni el Super Bowl tiene tantos comerciales como el Miss Perú. Así es, el Super Bowl son breves, pero ahí sí pagan duro, ¿no? Ahí había de todo, era como una teleferia. Pero bueno, cada uno mueve su negocio como quiere. Rox Rosa Portal dice, lo único bueno del Miss Perú va a ser las opiniones de Rodeo González y Gigi en Amorifeo. Y también la de ustedes, desde ya me pueden escribir a Gigi-Mitre y vamos a leer algunos de sus comentarios aquí en vivo. Por otro lado, Juan dice, Miss Perú, ¿qué le pasó a la espolla? Incluso su dedo gordo quiere salir huyendo de la vergüenza. Bueno, este tema de los dedos en las mises es algo frecuente. Yo no sé por qué no consideran, por qué no cambian de canje, porque de verdad se ve bastante desagradable, por más pies bonitos que tengan, que tu pie esté en tumbes y tu talón esté en tacna. Melga dice, Rodeo González y Gigi apuntando todos los roches del Miss Perú para mañana en Amor y Fuego. Ya mañana es hoy, familia, hoy se come, saquen la cancha. Mary dice, hoy se pasaron los de Miss Perú, ja, ja, ja. Se pasaron, dice Miri achorada. Siguiente, me muero con el micrófono. Bueno, le pensaban que estaba siempre ahí alguien súper alto. Luis Vázquez dice, princesa, pues, ¿qué te pasó, Laura Espoia, en el Miss Perú? Bueno, Laura fue la presentadora del Miss Perú y ha sido aparte del Miss Perú. ¡Súper culpa! La de la derecha es Laura Espoia. De verdad que se hizo Laura tan guapa, ¿no? Es Miss Perú. Confirmen antes de cometer alguna tontería y decir que es Duceli Echevarría. Es que cuando exceden de la producción, yo siempre le he dicho, pero hay gente que no hace caso y creen que mientras más se ponen se les va a ver mejor, mientras más se ponen se les va a ver más joven, mientras más se hacen se les ve más regia. Yo pienso todo lo contrario. Y ahí están las consecuencias, el público también lo nota. ¿Hay más? ¿Tenemos más? Siguiente. Jota dice, Tatiana Calmer, escuchando que es la nueva Miss Perú. Ja, ja, ya lo sabíamos, pero la amo. Obvio que ya lo sabíamos. O sea, quiero saber, las demás, el papel de las demás. Ale, oh my God, qué sorpresa. Talara, Miss Perú. ¿Habrá ido alguna vez a Talara? ¿Es de Talara? ¿Tatiana es de Talara? ¿Ah, sí es de Talara? No, es que ya con ese cuento de que es la que representa. Pero ¿ha ido Talara? O sea, yo represento. ¿Habrá ido a conocer o que sepa decir? Ya sé, habrá pasado por la refinería, aunque sea. Motopapi. Yo escuchando que Tatiana Calmer leen a Miss Perú 2024. It tends to be shocked in mama de los pelicotitos. Siguiente. Alecita, Tatiana se convierte en Miss Perú. ¡Qué sorpresa! ¡No puede ser! ¡Oh my God! Dios mío. ¿Habrán felicitado su entorno? Jimena, no lo puedo creer. ¡Qué sorpresa! ¡Miss Perú, Tati Calmer! ¡Ay, sí! ¡Qué sorpresa! ¡Dios mío! Carla Medina, un poco más, y nombre a la ganadora del Miss Perú, Federico Salazar. Ya se pasa acá, Miss Perú 2024. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero continuando con el tema de las mises. Ustedes saben que ahora este tipo de shows, de eventos, son bastante controversiales desde que cambiaron la regla. Tanto es así que en el Miss Universo hay una gran controversia porque en las elecciones de la ganadora fue una chica trans y otra es una modelo de talla grande como reina de belleza. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Ahora la regla lo permite. Efectivamente. Pero vean la nota y lo opinamos a ver qué les parece. ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Alguna vez te has preguntado cómo mantenemos nuestros ojos frescos y brillantes mientras pasamos horas frente a las cámaras? Yo tengo la respuesta. Floril Smart Gamer. Este producto es nuestro secreto mejor guardado, ya que alivia el ojo rojo y la sequedad ocular de manera efectiva. Cuida tus ojos con Floril Smart Gamer. Muchísimas gracias, Floril. Hablan los noveleros de quiénes trata. ¿Quién ahorita está dando la comidilla? ¿Quiénes ahorita están dando que hablar porque ellos lo quieren así? Pues resulta que Cristian Domínguez y Carla Tarazona siguen entrenando juntos. ¿Ahora qué van a decir? No es que los hijos, es que por mi hijo, es que están sudando, están sudando en el mismo gimnasio. Coordinan para llegar, para salir. Y por otro lado, Pamela Franco no se queda callada. Vamos a ver. Estoy trabajando. De repente más adelante no descartamos nada, de repente también puede llegar el amor hacia ti, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero ya sabes que no te tienes que meter con ningún Cristian, porque son los Cristian de la mala suerte. Dios mío, por favor. ¡Ja! Más frío nuestro sapo, pero ya sabes Pamela, no más Cristians en tu vida, porque ya viste que el último ni en Netflix se atrevieron a tanto. Ya vimos que Cristian Domínguez y Carla Tarazona cuando quieren estar en poses se hacen los disforzados. Pero cuando les da la gana, ahí sí que se hacen los que no, ¿no? Pero sí, sí. ¿Cómo están, chicos? Entrenando juntos. Ya no puedo. Caminan juntos. Ya no puedo. ¿Van a estar con Cristian hoy? El ticket hay que validar. Pero qué pinkis. Y pensar que por tres años estuvieron como perro y gato. Después de la sacada de vuelta de Cristian con la chabelita. Pero mírenlos ahora. Son uña y mugre. A pesar que Pamela Franco no deja de mandarles misiles. Mi mamá me dice, es que tú no puedes sacar a gente de tu vida y hacer como que nunca existió. Y yo. Jugador 324 eliminado. Vamos a comenzar el juego. Jugaremos muertos. Y los tiktok que haces es muy... Mucho. Mucho. Me divierto mucho. Mucho pienso que hay para Cristian, para Carla, ¿no? Me divierto, me divierto. Estoy bien, amigo, ¿no? No hay ninguna indirecta para ellos, entonces. Estoy tranquila. Ay, sí, Pamela. Tú te diviertes, pero la otra zona parece que no. Carla, hemos hablado con Pamela y dice... Escúchame. ¿Vieron cómo le cambia la cara cuando le dicen Pamela? Ajá, pero vamos por partes. Y es que a la parejita la encontramos saliendo de entrenar juntos. ¿Qué? Mientras que a la Franco la vimos en uno de sus shows. ¿Qué dijeron luego de las cosas que pasaron? Como la tranca de Pamela punta de shots de tequila. Que no me acuerdo, que no me acuerdo. Ajá, aquí te lo recordamos, hija. ¡Muy, ay, ay, ay! ¿Qué le podrías decir tú a Cristian? Que vaya a la... Pero dijiste que se vaya a la M. Escucha, bueno, estaba un poquito pasadita, estaba de pasadita de copa, así que todo bien. No tengo ninguna mala onda con nadie. Al menos lo acepta. Y es que esa noche le dio el aire seguro. Pero al menos tomó decisiones firmes, como borrarse el tremendo tatuaje homenaje a lo Yuco. No solo he hecho una sesión, pero bueno, pues parte de él, ¿no? Creo que ya, ya, o sea, culminamos una etapa de nuestra vida y bueno, seguro que él también. Y bueno, ya es parte de él. ¿Tú crees que eso fue lo que te salió en tu relación, Pamela? Ay, no, o sea, no tiene nada que ver. Sí, Pamela, cómo tatuarse el nombre de la pareja no va a ser Saladera. ¡Qué pelo te hagas! Te pelaste, ya no pongo la área. Hasta la mara pasada pudió encarla. ¿Qué dijo Cristian? Te pelaste, ya no pongo la área. Hasta la mara pasada pudió encarla. Que se cree lo Yuco, integrante de Salserín, con mucho swing. Vamos con Carla mejor, a ver qué dice de las indirectas, de la Franco. Brindo porque brindar es preciso, no por lo mucho que me hizo, sino por lo p*** que me hizo. Brindemos por él, por su madre también y por el hijo de p*** que está con él. ¿Te hablo o me votan? ¿Cómo te van a votar? Ay, ya no sé dónde. Carla, hemos hablado con Pamela y dice que ya no quiere más Cristian. Escúchame, yo no voy a hablar de nadie, no me interesa hablar de nadie. ¿No le contesta o le llega porque sabe que la podría destruir? Oye Pamela, Franco, que esos TikToks, bueno, son solamente para divertirse, ¿tú crees que son indirectas para ti? Escúchame, no voy a responder, jamás van a encontrar una respuesta mía. Cada uno vive su vida como mejor le parezca, cada uno hace lo que le da la gana con su vida, con sus redes sociales. Se muerde la lengua y cambiando de tema. ¿Qué dicen de la fotito con Ethel y su gente? ¡Reencuentro! Los quiero mucho. A la Carla, le hemos visto como a la faricelita, obviamente. ¿Cómo es eso? A la faricelita. Sí, claro, tú le lavas la cara y se va a p***. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No te metas con mis amistades, por favor. Respeta mis amistades. ¿Vas a volver ahí a América? No puedo hablar nada, muchachos. Ya no te pongas en plan, ya sabemos que cuando Cristian no podía hablar, es porque en el show de la faricelita se lo prohibían. ¿Volverás? No, no, no. ¿Esta reunión? Totalmente de confraternidad, porque hay un cariño. Es una etapa de mi vida. ¿De qué te chancaron? No importa eso, papá. Importa que hay un cariño, por eso se hace esta reunión. Y ahí yo estoy donde estoy ahorita y estoy tranquilo y feliz. No dice, ay, ni él se la cree. No mientas, Cristian. Después dice que se le aborda la mala. Ay, ay, ay. Yo no he dicho que sea de manera delincuencial. Lo que yo he dicho es que hay que evitar accidentes, porque después les pasa algo a ustedes cuando están con el micro en la mano, les pisaban un piecito o algo. Yo no me he molestado por eso, sino que, como lo he dicho, evitar accidentes futuros. Ay, por favor. Ya recalculó. Bueno, de Pinocho ya lo conocemos. Cristian, ¿por qué estás así? Escúchame, ¿qué opinas de la borrachita de Pamela? ¿A dónde crees que te quería un mandato? Que se va la ala, dice. En fin, lo cierto es que la novelita de Cristian y Carla continúa. Y Pamela no quiere ser actriz de reparto. ¿Para eso te enamoras? ¿Para eso te enamoras, m***a? ¿Para qué estás llorando y poniendo otra triste cada vez que no te contesta? ¡Pamela, cuántas veces te tengo que decir que el amor no existe! ¡No existe! ¡Están jugando contigo nada más! De repente más adelante no descartamos nada. De repente también puede llegar el amor hacia ti, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero ya sabes que no te tienes que meter con ningún Cristian, porque son los Cristian de la mala suerte. Dios mío, por favor, ya, vamos. De repente ya te quedó claro eso. Gracias, amigo. Frío de frío de frío, es el sapo. A mí me da risa Pamela Franco. Ella anda mandando TikToks, manda dando mensajes como si fuese la víctima. La afectaba. Oye, no seas conchuda, tú también te has estado pachamanqueando con el Cristian Cueva. Todo el mundo ya supo las transferencias. Todo el mundo ya sabe que él ha ido a visitar hasta tu familia, que ha ido a verte a shows, a espectáculos. Entonces ahora, hacer papel de que hago TikToks y de verdad no son indirectas, que no sé qué. Obviamente que son indirectas. Que son directas. No son indirectas. Son directas, pero a estas alturas ya que uno se haga la víctima, victimaria, no vale. Y por otro lado, Carla Tarazona dice, yo no acostumbro, yo no voy a hablar de nadie. Claro, porque ahora está muy bien y feliz y contento con Cristian Domínguez. Basta que te vuelva a fallar, ya te vamos a ver acá sentada en el canal. Hasta te vas a inventar canales, postcards y todo para destruirlo como se merece. En su momento lo hiciste con Cristian Domínguez, cobrando de acá para allá, para tener todas estas exclusivas y comentarios que a nosotros nos encanta, no lo negamos. Solamente estamos esperando nomás así que pase. Esperando, esperando así que pase porque no sería la primera vez. Entonces, no, de mí no van a escuchar, yo no voy a hablar nada, que no sé qué. Carla, esa postura no te queda. Nosotros sabemos de lo que tú eres capaz. Ya te vimos. Ahora estás ahí sudando con el Cristian Domínguez y anda feliz de ñaña. Y lo único que estás haciendo tú es limpiarle el imagen. No limpiándole, porque queda peor. De arrastrada y el otro cree que está atarantando. Y ahora dice que anda preocupado que no haya un tropiezo, no puede declarar. Ah, dice que no puede declarar. Miren, corran las apuestas. ¿Qué dicen ustedes? Escríbeme a Gigi guión bajo mitre. Cristian Domínguez, ¿vuelven o no a América hoy? Porque ahora resulta que no puede declarar. Ya hubo una foto donde se dice reencuentro, donde estaba ahí con todas y tal. Ahora de confraternidad, ¿no? Ahora resulta que no puede declarar. Carla le reclama también a Cristian en público. ¿Qué creen ustedes? ¿Vuelve o no vuelve? Que ahorita voy a abrir mi Instagram para estar atenta. Ah, también ya me están... Dicen que Laura Spolla en el Miss estuvo súper nerviosa, más nerviosa que Alés en el backstage. Estoy leyendo todo. Todo estoy leyendo lo que quieras decir. Todo, todito, todo. Bueno, lo que ya nos ocultan, pero ya nos ocultan desde hace rato. Está más que claro que ellos pasaron la sauna. Digo, pasaron la página. Porque Maju Mantilla se le ve feliz, al menos en estas imágenes, con su esposo Gustavo Salcedo. Ahí está. Mira, Maju, Gustavo... ¡Gracias! ...sus alfajorcitos, qué rico ahora en este clima. Aunque ayer vieron el sol, qué maravilloso. Ayer, no sé, yo estaba caminando por Larcomar, por Miraflores y vi sol de febrero. No tanto calor, pero al menos por mi zona, por Barranco, Miraflores, estaba linda. Hoy día sí, ya no. Hoy día me desperté temprano, les cuento. Hoy día he hecho vida desde temprano, ¿ah? He hecho vida de temprano, me fui al Hotel Hilton a entrevistar a Franchella. No saben, súper entretenido. Mañana va a salir esa nota. Acuérdense que Franchella se presenta junto con Carlin, 11 y 12 en el Pentagonito. Entra en la ministra, ahí subí una Adela, una Avance. Ahora sí, véngase por acá. Atención, Doc Glover, ya conoce la protección más completa para tu perrito, Atrevia, que es la mejor alternativa para eliminar pulgas, garrafatas y ácaros hasta por tres meses. Atrevia tiene eficacia comprobada. Ya lo saben, pidan Atrevia y mantengan a sus seguidos sanos, protegidos y felices. Elijan Atrevia. ¿Cómo Atrevia? Ninguno. ¡Listo, Calixto! Y ahora sí, el retorno de esa unión, el reinicio de esa relación, sea laboral u otros intereses que ya nos enteraremos, pues resulta que Laia Jaira se pasea por los premios Billboard de la mano de Sergio George. ¿Y qué creen? No solamente eso. Sergio George insiste, insiste en ayudarle, en empujarla. Ojalá que la haga. Ya la primera etapa no lo logró. Ella estuvo con el Jair, el Sergio George, patitas, rápido, se voló. Terminó con Jair, volvió el Sergio George a estar junto a Laia Jaira. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que Yajaira y Kuto Guadalupe no se podían ver ni en pelea ni en perros? Para que vean lo que hace un podcast. Atención a eso, Jefferson, increíble persona, se portó muy bien. Ella cada vez que ha venido acá y le hemos preguntado, ella dice, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Pero todo sea por conseguir que Farfán se siente ahí. Sí, corran las apuestas. Farfán se va a sentar con Yajaira o quizá Yajaira se siente en el podcast de Farfán. Sí, obviamente. Obviamente. Si total todo el mundo está haciendo podcast y entrevistan y tal. Para que Kuto haya sepado, es por algo. Oye, cuando pregunté a la gente qué opinan de lo de Christian, dice, Gina Tapia me dice, Gigi, el domingo seguro se va al 2. A fin de año, segurísimo. Se va todo para allá con la parisela. Triana dice, Gigi, qué pena por Carla que cree que ese hombre, lástima que cuando le den por donde no le duele dejará a los hijos tirados. Y ella capaz hasta los desconoce, miren a Carla. Patri dice, Christian ya volvió a América hace rato. Dios mío, la gente está casi convencida de que Christian vuelve con la gente de América. Sea por el mismo, el propio América hoy o quizá por Latino. Bueno, y entonces, nos vamos con esto. Ya conocías el exterminador número uno contra cucarachas. En el Perú, ahora te presentamos Plop Voladores, que elimina moscas, sacudos, polillas y más. Con sus dos prácticas presentaciones en aerosol y gatillo. Tendrás una protección de 24 horas. Además de no ser un producto tóxico para humanos ni mascotas. Un producto peruano con presencia en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Porque un espacio con Plop es un espacio protegido. Gracias, Plop. ¡Ojito, ojito! Ahora sí. Están flaquitos. Bueno, deben tener sus encantos. Miren, terminó ahí, ahí en la clínica. Pobre peso pluma. Eso es que no conviene ser tan peso pluma. Necesitamos un poquito de grasa, un poquito de cuerpo. Para aguantar los golpes, para amortizar. Muero con el flaco. Véngase por acá. Cambiando de tema. Pandero te brinda opciones de financiamiento económico y flexible para que puedas obtener tu auto nuevo o semi nuevo. Así como también para inmuebles como departamentos, casas, locales comerciales, terrenos o mejorar tu vivienda. ¿Por qué debes financiar con Pandero? Primero, porque cuenta con cuotas accesibles que se ajustan a tu bolsillo. Segundo, no requieres tantos papeleos. El acceso es 100% digital. Tercero, no afecta la línea de tu crédito o consumo con banca. Y tienes toda la seguridad y confianza de una empresa con 56 años en el mercado. Ingresa a www.pandero.com.pe Y haz lo posible. Pandero, mereces todo fácil. ¿Y qué creen? Hablando de peso pluma, ahora pasamos a Anita. La verdad que ni nos enteramos que venía a Perú. Pero efectivamente estuvo cantando, le puso fuego a la ciudad. Y ya les voy a contar por qué casi nadie se enteró. Anita en Lima. No, no es un video de archivo ni de YouTube. No, 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 no. Es un video que grabó un sapo de amor y fuego que necesitó, babero. ¡Gracias, Perú! Ustedes nos dan la felicidad que siempre de estar acá. Para mi gente de Brasil que acá está también hoy. Para todos de Perú, de Lima, de todas las partes de este país, de Brasil también. Así es, comadres y mañosones. La brasileña Anita cantó y deleitó en Lima. ¡Gracias! 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 Anita llegó el sábado entre gallos y medianoche, después de conquistar a los peruanos. Baile Funk Experience es el nombre de su gira que está on fire. Y Perú no podía quedar fuera. Estuvimos en su llegada. Se hospedó en un hotel miraflorino junto a su staff y bailarines. ¿Quiénes salían a fumar un puchito? Día por la noche, la garota estaba más que lista para su concierto. ¡Anita! ¡Anita, bienvenido al Perú! La brasileña por primera vez pisó suelo peruano y el toque nomás se activó en sus plataformas. ¡Estoy muy agradecida! ¡Gracias, Dios! ¡Buenas noches, Perú! ¡Socaron, buenos de caras, sus amigos! ¡Listos! ¡No somos Perú! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anita y toda su sensualidad ofreció un show calentón en pleno frío limeño! ¡Tú eres mucho más lo que pedía! ¡Tú dirías que tanto te pasaría! ¡México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, España, entre otros! Forman parte de los 13 países elegidos por Anita para incendiar el escenario. Anita ha conquistado a millones alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes de la música latina. ¡Tú dirías que tanto te pasaría! ¡C openly! ¡No! ¡ibel! Esa fusión entre el funk brasileño con electrónica y lo urbano la ha posicionado con su estilo propio y si a eso le sumamos sus pasos de baile, sumaré todo un fuego a la chata. Definitivamente prendió el escenario de Brasil para el mundo, Anita. ¡Los amo, Perú! ¡Gracias! Me muero. ¿Qué tal energía? ¿Qué tal vitalidad? Con todo cariño, Yajaira, con todo cariño. Pero si vamos a hablar de reinas del Totó, chicos, levanten la mano. ¿Quién es bota por Anita? Pero masivo, ya ni pregunto al otro lado. ¡Qué manera de moverlo! Pero ¿cómo tiene esta coordinación? ¡Su nalga tiene vida propia! O sea, me sorprende. Uno que cree que tiene... ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Me muero con la nita! Y ese Totorrente es de verdad, ¿no? Ese Totorrente sí es de verdad. Yo sé que ya se ha hecho todo. Pero ¿ahí qué se habrá puesto? Porque no es de mentira. Igual y se ha rellenado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo único verdadero es su voz y Anita ha hecho de todo. Pero mira cómo la mueve, ¿ah? O sea, ni siquiera... O sea, estoy tratando de... Mi sola. O sea, no tengo coordinación de una nalga. Otra nalga. O sea... No, no me ponches la nalga. ¡Esa estaba la intención! Voy a ver si me salía. No para que me ponches la nalga tú. ¿Qué te pasa? Estoy acá, bajo la mesa para... Estoy tratando... Si me sale, me pongo adelante. Pero no. Son que volvieron a nacer. No me ponches la nalga, pero... No, tú tampoco. ¡Qué barbaridad! Solamente era ver si tenía ese talento. Pero mire, yo puedo mover los brazos. Los brazos ya. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿eh? Algo, algo. Algo. Imagínate que entro con las nalgas. No puedo. No puedo. Y tampoco lo presento. Oigan, a propósito de Anita. Ustedes saben que Anita, acá en Latinoamérica, se presenta así en sitios como que chico. Porque ustedes saben que en Estados Unidos hay en estadios y tal. Es porque ella quiere eso. Se sentirá más cómodo. Pues hay artistas que ya están a un nivel, que dicen, ahora quiero tocar en sitios así, en sitios así. Bueno, ni siquiera tuvo que hacer publicidad, porque la gente que la sigue se entera y ¡pum! Vendió todo. Miren cómo derrocha energía. Esa. ¿Ah? Estoy en Barranco. O sea, que no ha sido un sitio grande. Me muero, la Anita. Yo estoy impresionada cómo mueven las nalgas. De verdad. De verdad. Deberíamos hacer un concurso, Nadia. Tú que te encantan los concursos. ¿Quiénes mueven? Pueden mover las nalgas como Anita. Eso es... ¿Ah? ¿Ya sabe? Nadia. A ver, Nadia, mueve la... Porque es que yo estoy impresionada. Puede ser hombre, ¿ah? Pues eso es un poco twerking, ¿no? Es una onda twerking. Pero tiene vida propia, Nadia. Acá tenemos una traducción. Dice que le enseña... ¡Cóchela! Dice que le enseña... Le enseña a Nadia cómo mover. Ya se fue corriendo. Digo, choque, tú eres más lento que una tortuga. Pretendes tú alcanzar. No alcances ni a tu mujer, vas a querer alcanzar acá. ¡Qué barbaridad! Ya llegaron los gemelos. Ya llegó Tito. Ya protestaremos con todo lo del Miss. Lo del Miss de Perú. Otra cosa. Ustedes saben lo que logró Anita. Esto me hace recordar a las imágenes en su momento. Las primeras imágenes que nos daba Jordi Martín de Claraquía. Con Piqué en concierto. ¿Se acuerdan? Pues prácticamente hemos visto imágenes similares. Pero en esta oportunidad de Paolo Guerrero con Ana Paula. Sí. Porque acuérdate que es brasileña. Eso será más adelante. Y por otro lado también veremos qué pasó en el estadio. ¿Qué pasó en el fútbol? Empatamos, ¿no? ¿Jugó bien o no jugó bien Paolo? No jugó bien. ¿Qué hacemos? Uy. Y como estoy solita y yo soy golosa, miren, ¿ah? Estoy solita. Ya, ya, tranquilo. Permiso, señor café. Miren, ¿ah? Miren cómo nos vamos a pachamancar. Ustedes también van a comer porque, o sea, yo soy golosa, pero comparto. Amar es compartir. Permiso, señores. Permiso. Estoy arremando acá todos mis tiliches. Ahí está. Miren, ¿ah? Miren, por favor. Miren qué suerte la mía, golosa. Domino Pizza celebra sus ocho años de regreso al Perú. Por eso te traemos una súper promoción. Una pizza familiar a solo 19 soles con 90. Puedes elegir entre tres sabores. Americana, pepperoni o clásica de queso. Increíble, qué rico. Aquí sí quedan a elegir. Puedes pedirla en mitades diferentes con bordes sazonados. Una masa fresquita y hecha en el momento para ti. Busca tu Domino más cercano y no te pierdas de esta promoción válida para consumo en tienda y recojo en el local. Domino Pizza, la más rica. Y a Marilena. Está bien, está bien. Te voy a dar. Me estoy acercando hacia ti. Agarra, Marilena. Tranquila. Agarra, que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Agarra, tranquila. Y dice que mi mano... Agarra, agarra. Agarra, jala como fuerza. Como mujer. Ay, qué pato. Dios mío, no voy a... Yo te lo voy a arrancar. Es el colmo que Marilena no sepa arrancar una pizza. Ella está con su teme. Ahí está. Abre la boca. Abre la boca. Ahí está. Provecho. ¿Quién más quiere pizza? ¿Quién más quiere pizza? La gente está aprieta. Guti. A ver, Guti. Agarra tu boquita, Guti. Deja, que te huele tu boquita. Que te estoy muy nervioso. Abre la boca. Ahí está, quédate. Ahí está. ¿Quién más quiere? Diego, ven para acá. ¿De qué? Ven, Diego. Ven, Diego. A tu boquita. A tu boquita. A tu boquita. Cómetela toda. Toda. Toda para ti. Goloso. Y bueno... Espérense ya. Pensé que me acomode porque había mucha pizza. No se la coman. Ah, miren que ya invité. Déjenme tantito. Cate, a ti no te di. A ti te invito a papas rellenas. Bueno, ya así dice. Bueno, pero se pensé que eres ordenado acá. Me tengo que ordenar. Es esto, ¿no es cierto, Marielena? Ya. Marley, a Roja Marley. Lo conocí aquí en una discoteca y me hablaba y me hablaba y lo tenía acá, ¿no? Y yo hacía. Estaba así. Hasta que le tuve que decir, I don't like my friend. I don't like this. Porque era un olor. Yo sé que acá está muy contenta con los olores. Muy contenta con los... No me gustó, pues no me gustó. Pero buena gente el Roja Marley. Ahora sí, lo prometido es deuda. Ana Paula, en exclusivo, señores. En exclusivo fue a ver a Paola Lestario. Pero ¿cómo fue el esperado encuentro con Doña Peta? ¿Cómo se comportó Ana Paula? Veamos la nota. Va, 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 que será crucial. Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡No! Si había algún distanciamiento, ya no sabemos con quién era realmente Si era Ana Paula con Paolo o si era la brasileña con Doña Peta Y es que este fin de semana la consorte se fue a dar un baño de pueblo al partido de Perú Luego de andar quejándose de que anda sin agua en internet cayó con todos sus hijos al estadio al partido de Perú frente a Paraguay Pero eso no fue lo que más llamó la atención Sino que una vez más Doña Peta no cruzó palabras ni miradas con Ana Paula ¿Qué está pasando acá? Toda la semana Ana Paula estuvo hospedada en el hotel de la concentración de la selección Y mostró ciertas actitudes que dejaban más preguntas que respuestas Por ejemplo, la primera luego de firmar papeles con Paolo para irse a Brasil con sus hijos Se terminó quedando Cada vez que agarraba la camioneta que había alquilado Ana Paula dejaba a sus hijos en casa de Doña Peta Pero la garota se arrancaba a los minutos Sí, cero acercamiento Hasta que llegó el viernes día que Paolo jugaría por la selección Así que los sapos nos activamos y miren Ahí estaba Doña Peta en una gradería de Occidente Con las nietas que le dio el coyote Seguro le va a guardar sitio a la brasileña No, mi amor Ana Paula apareció 20 minutos después del inicio del partido Y llegó con todos sus hijos y un seguridad Y ella de frente se arrancó a palco Sí, no te perdías de nada Paolo no había entrado a jugar Pero ahí estaba ella Imaginamos que en el medio tiempo le dirá Suegrita, sube acá Nada, cada una por su lado Ni un hola, ni se junta ¿Qué está contestando? Doña Peta miraba su teléfono Y Ana Paula, distraída con sus hijos Tomándose fotos con quien se los solicitaba Ingresa con el número 9 Paolo Hernando Así distanciadas estuvieron cada una por su lado Como si no se conocieran Es más, al término del partido Pensamos seguro Doña Peta vendrá a papachar a sus nietos Pero nada Doña Peta se fue Y Ana Paula se quedó en su sitio Tomándose fotos y más fotos Hasta que le dijeron que podía bajar a la cancha Casi ahí donde estaba Paolo Y acá si nos derretimos Viendo como el capi jugaba con su hijo Ese leoncito se ve más bonito Sí, todos miraban embobados al pequeñito Era todo un show Hasta que la policía les dijo Que ya tenían que retirarse Y ahí pudimos ver nuevamente Ana Paula y Paolo juntos Ya cuando vimos a Ana Paula sola Aprovechábamos para acercarnos a ella Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la relación con Paolo, Ana Paula? Todo bien Hemos visto que lo ha venido a alentar, Ana Paula Ahora prefiere no hablar De repente otra vez problemas con Paolo Ya sabemos que la garota no aguanta nada Y si lo tiene que decir lo dice Parece que ahí vienen los roches Bueno, con esto queda comprobado Que la pareja ya solucionó cualquier diferencia Es más, el día siguiente estuvieron en un local de juegos Disfrutando de sus hijos Y ahora Paolo sintiendo el calor popular Si parece que es más claro el distanciamiento Es con Doña Peta ¡Qué falta! Bueno, ahora sí, no hay duda alguna Porque si no, Ana Paula no hubiese ido al estadio Así que ha ido, ha ido con sus hijos Doña Peta por la derecha La otra por la izquierda Una estaba en palco Eso sí me parece raro Porque al final Doña Peta siempre termina cediendo ¿A qué me refiero? Que en su momento amó a Londra Después a Taiza Luego volvió a amar a Londra Al principio ahí nomás con Ana Paula De ahí ya como que cedió con Ana Paula Y ahora, al menos por las imágenes Parece que ella había ido a apoyar al otro equipo Nada, nada Nancy Queberta Oigan, más adelante Vamos a ver lo que consiguió Anita Sí, porque no solamente es que fue al estadio Sino que se le vio juntos a Paolo con Ana Paula Y en arrumacos Así como lo oyen Eso por un lado Pero mientras que ellos pasaban de arrumacos En un concierto de Anita Los que no andaban de arrumacos Y vaya Dios a saber ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque la Pamela López andaba feliz Seguía celebrando con su amigo El mismo de la vez pasada ¿Se acuerdan cuando ella cantaba? Y prácticamente le cantaba a la cámara Pues nuevamente estaba en una discoteca En esta discoteca parece que la gente va bien charly Bien chic y chic y tal Y ustedes saben que a Cuevita le encanta la ropa No necesariamente que le quede excelentemente Porque a veces mezcla unas cosas raras Pero le gusta Él gasta ¿No le parece raro que Cuevita vaya el fin de semana A la discoteca Donde está su mujer De forma rara En short Encapuchado Entre por diez minutitos prácticamente ¿Hacer qué? Ya están los rumores Están los rumores Ya vamos a ver y vamos a comentar Y vamos a ver la verdad Porque acá nos enteramos de todo Todo, todo Lo que ahora les quiero contar Es que desde hoy Veremos a muchos clientes De productos Paraíso Este es el resultado de años de trabajo En los que Paraíso les pide a sus clientes Si los pueden llamar Para hacerle seguimiento a su descanso Los llaman a las tres semanas A los seis meses Y al año de uso Descansando en un Paraíso Escuchemos lo que Carmen Nilla Tiene para decirnos Paraíso los conozco hace más de 30 años Es una marca que siempre hemos usado Y usamos en la familia Antes de comprar mi Royal Clown Tenía muchas contracturas en el cuello Cuando me echo sobre mi colchón Siento como todo mi peso se distribuye A lo largo del colchón Me relajo Descanso placenteramente Como si estuviera en las nubes Ya vieron Ellos son clientes Comunes Corrientes Que aceptan que Paraíso Les hace el seguimiento Y de verdad que Tener un buen colchón Si es una inversión Por eso millones de peruanos Descansan en un paraíso Gracias Paraíso Paraíso es mi colchón Me encanta Paraíso Y exclusivo Señores Lo que logró Anita Sí Con el Totorrete A la Paula Y Paolo Más juntos que nunca Vamos a ver Ahí está Está en pleno concierto La gente ni supo Que estaba Anita en Perú Pero ellos sí se enteraron Claro que Ana Paula Pues es su compatriota ¿No? Brasilero Los dos Paolo Y Ana Paula Mírenlos Ahí están juntos Con cara de que no me gusta Anita Pero Ana Paula Parece que sí Ah Paolo Estaba bien serio ¿No? Pero miren La Ana Paula Creo que estaba como yo Intentando mover una nalga Y la otra Yo te entiendo Ana Paula Es difícil Es difícil Tranquila No te frustres Yo lo he intentado No pasa nada Mira 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 con Perregan Ahí está Ahí está Dale a Ana Paula Mira Paola Parece que está un poste En el concierto ¿No? Hasta ahora Mira él con él No era Ella Ana Paula Dijo Así somos las brazos No era Ahí está Ella Ahí Miren Ahí está Ahí está Ahí está La imagen Esa inclusiva De amor y fuego Ana Paula Juerdeándose Con Paolo Bueno Ella se juerdea Ella se juerdea Pero tranquilos Acá no murió el payaso Ustedes ya estaban asados Por eso no le hacía caso No, 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 no Miren Qué bonito besito Bueno Ahí por eso es que le decía Que me hace recordar Cuando Clara Kía Y mirá otro beso Ay, qué lindo Te sigo o no te sigo Me voy a Brasil No me voy a Brasil Te beso o no te beso Me cae bien tu mamá Ya no Ahorita está Ay, ay, ay Miren, miren Qué bonito Beso, beso, besito Ahí está Exclusivo de amor y fuego Ahora van a decir Que se viralizaron Estas imágenes No, no, no Son de aquí Ahí está Bueno Ay, ay, ay Ese beso fue convertido Qué onda Y vamos a ver Qué dijo Qué dijo Qué dijo Paolo Al respecto A ver Vamos a escuchar a Paolo Me demó el beso A ver Paolo, qué tal Qué tal la presentación Ana Paola Qué tal la presentación ¿Todo bien? Paolo Paolo Todo lo que De la supuesta pelea Todo feliz con Ana Paola ¿Cómo va con Panapolo Con la familia? Paolo Todo bien Con tu madre Todo bien Paolo, qué tal Qué tal la presentación Ana Paola Qué tal la presentación ¿Todo bien? Paolo Paolo Todo lo que De la supuesta pelea Todo feliz con Ana Paola ¿Cómo va con Panapolo Con la familia? Paolo Todo bien Con tu madre Todo bien Bueno, primero le agradecemos Porque a Paolo Dice que no le gusta Que le entrevisten Que le pregunten Cosas que no tienen Nada que ver con el fútbol Fue amable Fue respetuoso Dijo que ahora ya todo bien Bueno, ojalá que permanezcan así ¿No? Tienen dos niñitos Y bueno, han demostrado Bastante inestabilidad Pero quién sabe A veces las parejas Pasan por baches No todos le tenemos fe Pero la idea Es de que funcione Me demólo con la exclusiva Morifu Tenemos más exclusivas Otra exclusiva Otra exclusiva Hoy día estamos golosos Hoy día estamos golosos Dios mío Sí, ¿por qué? Porque resulta que Pamela Que Pamela Anduvo divirtiéndose en la discoteca Ustedes saben que ella se di fuerza y tal Y de la noche a la mañana En un dos por tres Apareció de incógnita En capucha Con short Así Cuevita ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegó? Que gorran las opiniones Escríbeme allí Guión bajo mito Que la voy a leer Estoy leyendo toda la información Que me mandan Gracias por escribirme Me encanta Me fascina Me aloca A ver Sí, 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 sí A ver Mira Es que como yo pregunto Más suave Brillante y sin frizz Con resultados visibles Desde el primer uso Recuerda que Vitán Es sin sal Y sin parabenos Encuéntralos en la tienda De tu preferencia Vitán es Reca Mier Muchísimas gracias Vitán Y ahora sí Exclusivo Saquen la cancha Pónganse cómodos Vamos a ver Cómo se divierte Pamela López ¿Y por qué lleva así? Como una sorpresa Como un flash and go Cuevita ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? ¿Qué pasó? Suéltame la nota Este fin de semana No fue la noche de cuevas De su esposa Pamela López Sí Vivió las previas A su cumple Rompe y caja Antes de su recorrido Cumpleñero Y viernes Bien incondicional Pamela López Llegaba a purarita Al estadio monumental Con una amiga Y su peque No se quería perder El encuentro Perú-Paraguay Hace la cola Y entra La incondicional De Cuevita Pamela López No deja de grabar Con el cel Así no juegue Su aladino Graba La selección De Paraguay Y la bicolor En pleno canto Del himno nacional Y bueno Es que su peque Salió acompañando A los jugadores De la selección Ahí va retornando A Cueva No se le vio Ni en la banca Sin gato final Apagó el partido Con un empate Así que Pamela Se va Vanejando el maquinón Ahora sí se viene Lo bueno Sábado por la noche Se desquitó Por su cumple Y se apareció En este local Miraflorino Vean Ya aprendió De Cuevita Esas botella En mano A chupar Y a cantar Con todo Aquí Pamela Empezó A calentar motores No deja de ver El cel Caer a Cuevita Ahí se graba Para las redes Para que vea Pamela Franco Y que diga Para que vean Lo bien que le pasa Milano es aquella mujer Que no sale de casa Y vean Salió bien Al vestido Mimi Y botas altas Toda ella A celebrar Los 38 años Ella está dándole Alegría A su cuerpo Miren Por ahí anda Viván Y Turbi Y su mariachi Betoto También Muy tranqui Todo Así que Pamela Se fue Con su mancha A una disco Lice Se tomó Las respectivas Instalitanias Con las pinkies Y Cueva No llega A celebrarle Las previas Del cumple A su amada Incondicional Uy Que se apure Que ese pata Anda muy pedajoso Déjala hablar Por si lo oye ¿Se acuerda Que la llama? El pata Sigue a Pame El amigo Tiene la cartera De Pamela ¿Acaso La López No puede hablar? Su cartera Y sus brazos La que estuvo Parece que las antenitas De tramposazo Le advierten A Cuevita Que Pame Anda feliz Con otro En su cuerga Vean Ese que llega Bien encapuchado Es George Es coltado Al estilo pelotero Y Chato Si la cueva Se va a armar La tole tole Adentro Aunque Cueva Debería estar Descansando Son tres y veinticinco De la madrugada Ese debe ser Un clon Entonces Miremos Esas fachas Chor y zapatillas Juevita es facho ¿No vendría así? ¿O sí? A su entreescoltado Por el otro Encapuchado Qué bello No se reservan El derecho de admisión En esas fachas Tiene pinta De piranita Ay Miren Tiene un tatuaje En la pantorrilla Ese copia Cueva Hazte en eso Las malas lenguas Dicen que se puso Saltón Adentro Ese clon De cuevita Y se fue A los diez minutos Después de eso Pamela La embotada Habla con seguridad En las escaleras Y cuatro y cuarenta Y uno de la madrugada Se va Pero sigue charlando Con el seguridad ¿Será que le dice Por qué dejaron entrar Al clon De su esposo? Eso está raro Que celebre Las previas De su cumple Sin el vencedor Cuevita Bueno Que se ponga Mosca Cuevita Que a Pamela Le llueven pretendientes Ya vimos La vez pasada Que bailaba Con ese pata Por el día De la madre ¿Será que se mandaron A volar Los vencedores? Ahora Previas De su cumpleaños Lo celebra Todo dar Pero acompañada De este otro pata Que se preocupa Por la cartera De la mujer Así recibe Pamela Sus treinta y ocho años Más desatada Que nunca A mí me parece Rarísimo Que tu esposo No esté en tu cumpleaños Y que solamente Vaya un ratito A una discoteca En esas fachas Y con esa actitud Para mí Que fue a cuadrar a alguien Eso es lo que yo creo Eso es lo que me demuestran Las imágenes Pero no necesariamente Es porque no tenemos Imágenes de lo que pasó ahí Cero No tenemos Ahí estaba al lado El box de Omar Maggi Estaban ahí Todos en protección Como si fuese Que estaban En el estudio 54 Pero bueno Cada loco con su tema Pero que evita Un look O dirá No Que no me vean En una discoteca Como me voy a jugar Al Salvador Por el equipo de fútbol Me voy a Estados Unidos ¿Ustedes creen que? No creo ¿no? Que se vaya a una discoteca Y de ahí se va a jugar Seguramente sigue No está preparado físicamente Cuevita todavía Pero se supone Que ya no está lesionado Pero más bien De repente Igual y mentalmente No está listo Porque miren cómo anda Parece un piraña ¿Cómo entró en la discoteca? Bueno yo entro peor No sé ni le digo Ahí sí no lo rajo Pero mírenlo Así quería pasar caleta En la discoteca ¿Qué habrá pasado? Miren lo de seguridad Hacen todo un Un así como Un despliegue Un despliegue Y claro A Pamela le encanta lucirse Me encanta A la Pamela le encanta lucirse Vamos a ver el momento Que llega Cuádrenme el momento Que llega Cueva Me parece que salía De una cueva Y estaba metida En una cueva Yo no puedo Lo de seguridad Ahí está Miren la cueva Ahí está Ahí está Miren 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 el operativo Miren el operativo Bien encapuchado En short Ni pavera Papela Franco Se esconde tanto Al estilo pelotero ¿Qué tal? Miren 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 Capucha Gorrita Llaman más la tensión Que es pasando caleta Son tres y veinticinco Ahí está Entra Miren Miren A las tres y veinticinco Entra ¿Y a qué hora sale? Pongan ¿A qué hora sale? No le alcanzó Ni hacer pis en el baño Qué raro Ahí está Miren Ahí está Pamela López Ya estaba Ya estaba Recontra Ya pasándose Feliz Hablando por teléfono Aquí llamas A las tres de la mañana A la madrugada En una discoteca ¿Cómo escuchan? Para eso ya se inventó Ya se inventó El whatsapp ¿Cómo pueden hablar? En una discoteca Yo soy sorda Yo no escucho nada En la discoteca ¿No? Sorda Pues claro Debería ser sorda Y mudo en la discoteca Solo cantar y bailar Bueno está Pamela Ahí está Bueno más adelante Con el dedo de la Newton Lo que ya estaba cantado En un certamen Al parecer Al parecer Muy mal coordinado Duró más que una teletón La Tatiana Entró de joven Y la hicieron ganadora Ya de vieja De tanto que duró Una Tentaron con el pelo corto Acabaron con la pantoja Yéndose a casa La misculia entró Duró tanto que salió flaca O sea Un despelote Pero eso será Más adelante Ahora sí ha llegado La inigualable Karol De Quality Pro Karol Buenas tardes ¿Qué nos ha salido el día de hoy? ¿Cómo estás preciosa? Buen lunes para ti Para todos Hoy ¿Qué les he traído? Pues PowerFit La forma más fácil De entrenarte En la comodidad de tu hogar Este producto está hecho Y creado Específicamente Para las personas Que dicen No Yo no voy al gimnasio Porque para mí no es Es increíble producto Hace que pierdas calorías Hasta 50 veces más Que si lo hicieras En una En el Yo comprobar ¿Quieres probar? Baja Rocío No Quiero comprobar tu ¿Qué? ¿Cómo? 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 Ahí está Como Anitta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Anitta Ahora sí Me la tengo a agarrarme A ver Ahí está Como Anitta Me mueve todo Exactamente Porque genera vibraciones oscilatorias ¿Qué haces? Me encantado ¿Te gusta? Ya vienen los gemelos paletazos Ya viene Tito Cáceres ¡Qué rico! También los voy a subir ellos acá Porque PowerFit te ayuda Con cuidado Ahí está PowerFit lo que hace Es generar vibraciones En tu cuerpo Que hacen que tengas Las músculos más tonificadas Obliga a tu cuerpo A contraerse Y de esta manera Vemos resultados más reales ¿Y cómo? Con tan solo subirte a la plataforma Pero vamos también A simular los mismos movimientos Que caminar Conversación en este momento Rosy Ahora separamos un poquito Trotar Y ahora correr De esta manera tu cuerpo Siente la misma agilidad Pero si ya tienes una rutina establecida Si ya te dijeron que tienes que ejercitarte Y lo haces en tu casa Lo haces en la plataforma Y vas a poder quemar Hasta el doble de calorías Haciéndolos en la plataforma Además viene con un mando a distancia Diferentes programas preestablecidos Tiene hasta 99 niveles de velocidad Para que lo hagas con todo Y añadimos Como está haciendo Rosy Estas bandas de tensión Para trabajar también la parte superior del cuerpo Lo que me gusta es que una cosa es verlo de afuera Y otra cosa es probarlo Es totalmente otra sensación Aparte realmente sientes que te sacude todo O sea que te mira todo Que estás moviendo todo ¿Qué te le da cuando uno hace algo de deporte? O que sea La idea es que tú sientas que estás haciendo el ejercicio Porque si no No vas a ver resultados No te vas a sentir como con más energía En tele no se ve tanto como se siente No se ve tanto como se siente Lo recomiendo a Pula Yo creo que es porque no le estuvo bien el nivel a Rosy A ver Rosy Vamos a mostrarles más Ahí está Ahí está Miren los abdominales de Rosy Hombres y mujeres No hay impacto en las articulaciones En el día del padre Te cuento Que bien Exactamente Se viene el día del padre Y nosotros activamos la promoción Fan de tu esfuerzo Y por eso nosotros Les vamos a dar a ustedes Un preciazo para todas Los G-Lover hoy día G-Lover Marcando en este momento Los teléfonos que aparecen en pantalla Se van a llevar 100 soles de descuento ¡Qué rico! 100 soles de descuento Pero además Vamos a pasarles Rosy Ahí está Estos increíbles Gold Kervan De regalo Los zapatos hechos y creados Para darte comodidad Al andar Cuatro capas De máxima comodidad Y de confort Estos zapatos están especialmente creados G-Lover Para las personas mayores Que tienen callosidades Pie plano Juanetes Que no encuentran el par de zapatos ideal Pues estos son para ellos Estos van de regalo Para mí un zapato cómodo No tiene precio No tiene precio No tiene precio Ponme lo que sea Pero tiene que ser cómodo Yo hasta para los tacos Si no es cómodo No lo quiero Chao A mí eso de la belleza Que cuesta Yo no soy tanto No, no, no No soy más quality product A mí deme comodidad Yo tengo ya todos los productos La toallita que calienta Todo, todo tengo Ella es buena Así que ustedes también Tienen que hacerlo La que barre Sí, pero Si nada Soy Miss quality Gracias chicas Gracias Así que ya lo saben A llamar ya 203 40 50 203 40 50 Para luego Es tarde Ya se viene el día del padre Háganlo ya Gracias chicas Gracias Rossi Gracias Carol Y ahora sí Presentamos Ya se viene Todo el raje Del Miss Perú Todo el chimichimi Del Miss Perú Escriban ya Aquí Que están lejando Sus comentarios Sus preguntas Háganos acordar De situaciones Como ustedes Primero Tito Cáceres Bienvenido Tito Gracias por estar con nosotros Tito Hola, hola Es especialista En este tipo de eventos Y no podía faltar Son parte de la casa Son de la familia De amor y fuego Juan y Miguel Barbarán Eso chicos Paletazos bienvenidos Ay, ay, ay Hello De Regios Hello Hello Gracias por venir Hóganse como Ahora sí Empezamos Metemos primera Vamos a ver la nota Con todo lo que pasó En este Miss Perú Empezó como Miss Perú Y terminó como Miss Perú Año 2025 Siguen viendo Quién gana Quién gana Quién gana Vamos a ver la nota Mis dedos recontradero Sabemos ganadora Y ya estaba más cantado Que el arbolito de néctar Full polémica Full chongo Full raje Pero sobre todo Full chisme Que te traemos Porque estuvimos ahí Ya les he dicho No me estén invitando A estos eventos Que me pongo peor Llegamos al Miss Perú Hija Aquí en la Plaza Grau Porque dijeron Que iba a ser en el Real Felipe Pero no Estamos aquí En todo el frío limeño Pero dispuesta a buscar víctimas Todo estaba bien Pípiris Y obviamente A la primera que vimos Fue a la Casey ¿Qué opinan Del Miss Perú Dedo? Cuéntanos Hija Que se ha dicho mucho De Miss Dedo Están elegidas Todas a dedo Hay ciertas favoritas ¿Qué puedes decir tú Como directora de franquicia? Mi mamá tiene un dedo mágico Por cómo nos está viendo En todas las competiciones Internacionales La verdad es que Perú ha sido elegido Como país del año El año pasado Ay la señora Orozco Un ser de luz Ya cree que nos comemos el cuento Pero bueno Mejor vamos al show Porque es importante Preguntarle por las declaraciones De la Soraya San Martín Quien dijo que su marido El Davis La había hecho cornuda Y que encima Hace poquito Nomás han tenido Una conversación de trabajo Mira te estoy honesta Nunca me han gustado Las personas que hablan De los demás Y no me voy a convertir En una de ellas Siempre me he caracterizado Por enfocarme en mi trabajo Pero te puedo decir Que tengo una relación Maravillosa En la que prima La comunicación El respeto La amistad El compañerismo Pero sobre todo El amor Y es del único Que puedo hablar yo La gente del rico Yau Que ya estaba positivaza Haciéndole barra A su favorita Bien como ella Ahí también llegó A la Malefiniuton Junto a Mr. Chau Mentira A un jurado internacional Llamado Jeff Lee Que está metido En el mundo de la belleza Ace UF Y hasta es asesor De la J-Low Obviamente Le teníamos que preguntar Si es que cree Que hay favoritismos En los certámenes De belleza Yo aplicando el English Y peru Y es que está haciendo Todo lo que está haciendo Right 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 Now All eyes Are on peru When I started In this industry We didn't care About peru We didn't pay Any attention I guarantee You now We're celebrating Ten years Of peru Being one Of the new Powerhouses That win Is coming I can feel It And i'm going To be part Of the team Working every day To make sure It happens Now Ultimately Like any other Pageant Miss Universe Is determined By the judges And the judges Will have Their preconceptions And their prejudices But ultimately They can also Be convinced And doesn't have The power to decision I don't believe It You know Ultimately You might own The pageant But the judges Have a mind Of their own Yeah Yeah Mejor Nos vamos Sentando Porque Empieza El cabalache Los jurados Ya están En sus sitios Había sus portátiles Solo que se supone Que el certamen Empezaría a las 8 Pero eran las 9 Y recién salían Las incautas En ropa de baño Pobrecitos Con este frío Buena Enseguida Regresamos Con un sartén En Miss Perú 2024 No se mueva Enseguida Ni bien Empieza Y hay comerciales Como en la vaina Ya que salgan Queremos rajes Y Javi A su quorum Estaba full La plaza Grau Bueno Al menos Pensábamos Que no iba a ir Ni Davis Pues si Fuerte gentita La grebe Y nada De la belleza Estuvo La reina Si entre ellas La soberana Actual Camila Escribens El presentador Era Carlos Adián Y Laura Es polla Comadrita Tu sabes Que lo que se ha hecho Viral Fue el maquillaje De la ex reina Ella es regia Pero la había maquillado La chimoltrucia Creo Mejor empecemos Con los gritos Anda guay Ya 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 Y la luna Risco 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 Y se falta Miss Perú Ae 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 La otra La otra La otra La otra Los cortes Duraban 80 años Y fueron como 10 En donde las candideos Se quedaban ahí paradas Bajo el frío Pasaban ya el top 15 Y aparecía Wayne El marido de la influencer Lele Poms Pero hijo Hubiera cantado mejor en vivo Porque justo dejaba Los espacios vacíos De los demás cantantes Más favoritas De los demás cantantes Cuando me salió ¡Más favorita! todavía y los zapatos le quedaban bien en el pobre dedo estaba a punto de salir corriendo pero claro pero antes no sé qué tanto auspiciador o can que estaba pagando pero hasta me los aprendí galleta angulo entran por la boca y te salen por un sol 50 siempre aportando a todo lo que contribuye a la cultura te ha tratado pero hay maravillas de maravillas cuatro fechas soldado éxito y capiura ciclayo y señores comercial ahora entiendo por qué la malefina donde decía que había sorpresas hay muchas sorpresas yo creo que lo más importante es la participación de las candidatas como siempre pero hemos trabajado mucho para que sea un bonito show así que ustedes me dirán después ella empezó el top 10 traje de noche y a una que le hacía ruido a la newton porque era favorita de la gente la mandaron a otro certamen ustedes que creen y adivinen quién ganó la favorita tatiana carmel del solar a quien no le cayó ni un lagrimón de cocodrilo lloro de emoción porque realmente creo que los sacrificios se llevan a esto no a llegar a momentos exitosos se habla de favoritismo tal vez que tienes la corona porque ya eras una previa favorita de yesta no yo considero que he hecho mi trabajo dignamente como todas mis compañeras he demostrado en el escenario porque merezco la corona así que no tengo más nada que decir acerca de eso bueno ahí tiene estado junto cabalache chisme mala organización un poco de todo así que ya vendremos con más sorpresas y el pollo macrispico las 3d lo tiene mcdonald's bueno bonito barato y qué mejor en panquete para compartir en familia o con amigos por eso mcdonald's presenta el panquete con ají criollo que incluye atención 6 piezas de pollo macrispy 6 mac nuggets 3 papas regulares y el delicioso ají criollo a tan sólo 39 soles con 90 un súper precio que esperas pide por mac delivery o acércate a tu mcdonald's favorito y disfruta del pollo mac crispy con el cronch que te encanta solo en mcdonald's muchísimas gracias mcdonald's y ahora sí arrancamos con el mis perú bueno valga verdades para empezar yo veo las imágenes y al menos si se ve que se hizo producción entiendo que hubo descoordinación entiendo que hubo momentos donde no 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 engranaba pero se han esforzado ha sido demasiado largo mucha gente se ha quejado pero de que hubo chamba hubo chamba ahora qué piensan los especialistas los que saben es como para meter una trituradora y que todo sea carne molida mi amor producción sí hubo pero desorganización ya hubiese sido el colmo que la newton la más antigua por así decir de las de las organizadoras pero quiero dejar en claro el mismo universo no ha cumplido 10 años en ella es una cosa pero siempre ha sido trascendental años ya tienen mis perú aquí en el perú o sea la la dirección cambia pero a mí no me parece que sólo digan 10 años a mí no me parece que este tipo de certámenes sean mis perú porque siento que un mis perú es algo que representa a todos los peruanos y de verdad no mucho estamos de acuerdo con este tipo de organizaciones con este tipo de señalamiento salero y no es que es mis jessica newton mis amigas de jessica newton mis concurso x sino es mis perú es como que hablen como que de la selección de perú y solamente mandemos a los que juegan en el distrito de acá tal cual y otra de las cosas que me pareció bien ridículo voy a tener que hacer mis besos de repente así va a estar en el centro pero si me permites porque yo digo no es una locura que haya mis callao mis barranco mis ica no se faltaba mis bombón bueno si si vemos el la línea de jurado son las ingreídas de la señora y se dieron cuenta que no habían computadoras que todo era a papel y lápiz hacia el antiguo entonces quién te puede garantizar cuando el puntaje es debidamente palotado pero escúcheme ustedes creen que después de todo lo que se habla de todos los antecedentes todo lo que hemos visto ahí valía algún tipo de pero es más que cantado que tatiana que linda la chica merecía ganar ella iba a ganar ya desde antes que no es un concurso pero no están perdiendo a ver a ver a ver gigi a la newton le gusta esto a la controversia polémica la controversia siempre lo va a conseguir porque eso ya le encanta ella se muere si después de su concurso nadie habla de ella antes también siempre y bien es un negocio en primer lugar no me parece que ella como representante nunca he visto a las organizadoras subir al podio le encanta le fascina subió al alcalde subieron los alcalde y al sol las agradeció las entradas gratis no dice que se le cayó el circo entonces quiere decir que no hubo compra de entradas vamos a ir por partes esto es algo que llama la atención hasta los que somos cortos de vista cómo va a ser posible que ese evento haya sido en el callao y el dedo de laura es polla esté acá en willax su frase favorita de la laura es polla ni en mi mejor sueño es su frase favorita ya pero me da pena hasta su huesito yo creo que ha habido una descoordinación en el área de vestuario yo no diría que hasta la newton le dijo de desgracia de mala ponte ese zapato pero sigan se quieren se llevan bien ha sido sumis escúcheme pero esto no es primera vez siempre los certámenes hay un problema con los dedos yo no entiendo por qué no se ponen zapatos cerrados estileto con la sandalia insisten insisten todos los dedos todos incómodos todos con callo por eso no me gustan las pequeñitas porque tiene que ver los dedos volando por eso se puso un zapato que no es de ella porque si fuera de ella no saldrían sus dedos bueno es que nadie usa al final hay zapatos sino los que te dan pero tienes que probarte lo que pasa es que ella ya no es concursante parece que los dedos serán una es animadora ella es animadora y se supone que ya está conduciendo a laura yo no creo que ella aceptó el zapato creo que tuvo una emergencia no siempre pasa lo mismo con los dedos de la amistad ahora otra cosa la cara de laura tan bonita simpática y guapa ha cambiado lo ha agarrado un esto de tecno de esa cosa y se lo echó ya vamos mis perú como te vas a maquillar tanto bueno a mí me sorprende a los maquilladores a hoy en día a la invitaría a un experto el rostro ha cambiado más allá del maquillaje hay un procedimiento ahí pero no importa pero muy hinchada ahí veías que que destaca más o sea el labio o el ojo ambos peleaban mire ese brillo esa foto es mala muy saturado para esas fotos de efecto avatar claro hoy en día que está tan de moda el efecto 3d el maquillaje el pancake es para que no brilles y ahí lo único que han conseguido con tanto shine que le ponen es ver un pómulo voluptuoso una frente demasiado tan bonita que es ella ella es linda ella es linda y me parece rarísimo que ha salido así parece un payaso más allá del exceso que ha tenido en el maquillaje creo que ya se ha retocado mucho la cara demasiado se ve los pómulos súper hinchados y los ojos achinados no parece peruana ha cambiado la cara y me admira completamente porque la empresa que auspicia es de una amiga mía y es una excelente maquilladora me admira que ese día faltó exacto hasta mi paisana loretana le hicieron la cara roja roja chaposa como la como la chaposa más sabrosa en verdad pero viene una cosa es que te que te maquillen yo puedo ir ya me dejé maquillar pero si yo me veo el espejo y me veo mal yo me quito te corriges claro no entiendo no tienen opinión y voto laura es pollo y es una representante de ha sido mis con trayectoria además ya influencer recuerda esos zapatos me los dan y se los meto por donde no les cae el sol y recuerda que todas están bajo el mando de la newton la que mueve las cuerdas de los líderes en ese lugar ella nomás se dice siéntate mamita estás bonita que estas alturas hayan chicas los que la conocemos sabemos cómo maneja el tema vamos a ver la primera finalista vamos a analizar a la primera finalista a ver a ver dónde está la primera finalista dos veo dos ella es ella es la mía de usa y no ok qué les parece alta bonita imponente parece una yegua había bastante ella me gustaba a mí en verdad para mí la veo muy muy sosa es una belleza simple no 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 me proyecta la verdad a nada en contra de la chica guapa pero había chicas mejores a mí me gusta más ella que tatiana lejos camina camina muchísimo tiene tiene prestancia tiene belleza aptitud ahora pensándolo bien si no me llena mucho a mí sí a mí sí de lejos pero si hay que reconocer que fue muy osada en su mira mira la presentación de su vestido de noche lo usa lo usa como un velo y luego no han habido varias chicas que tuvieron vestidos intercambiables ese vestido está lindo 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 he visto a uno no voy a decir diseñador parece que lo hubiera hecho de serie a todas igualito la mente variaba el color uno de otros y a cuando llega tatiana también tengo una opinión acerca del vestido de presentación eso me encanta en verdad a mí también me encanta el vestido bien bonita natural en ella hacer un make up no make up está bien no paletazo pudieron haberle bajado bastante el maquillaje porque el cabello también debió tener más volumen todas esas recolitas en el cabello ninguna se atrevió a una cola una media cola pero vamos con el siguiente Miss Loreto Vanessa Medina a ver le desfiguraron el rostro a ella yo tuve la oportunidad de ver a esta chica en persona es más bonita totalmente es mucho más bonita el maquillaje no la favoreció entonces a ninguna le ha favorecido el maquillaje parece que no bueno es que hay que decir hay que llamar a un gemelo no no es que hay que decir una cosa jamás le va a llamar a la gente muchas veces el auspiciador manda practicantes no te manda tops maquilladores pero para algo tan importante de la moda te manda practicantes factor presupuesto yo creo que mi amiga tiene que ver tiene que ver como maquillaron a sus pupilos porque está decepcionada como decimos infelizmente mandan a bastantes chicos practicantes chicos nuevos y hacen lo que estamos viendo ese vestido parece la letra la chica es de la selva y aposto por el verde yo creo que inspirado en la selva porque todo el contexto del vestido pero ahora ella es linda y es mamá pero que me disculpe el diseñador pero yo más le veo a ese vestido como un disfraz de potion evil claro no me equivoco de la hiedra venenosa ah ok a ver dime que no Batman Batman claro faltaba su pelo rojo y estaba ahí como un custom bonito la parte del cuello la saturaba además y demás acá la parte de las chichis Vamos a ver a la Miss Curvy, que ella no es región, ella es Miss Curvy. No, no, no entiendo. No estoy de acuerdo. La Miss Curvy, perdóname, con el respeto que se merece la chica. No. Ha caído en el juego de Jessica Newton, en verdad, porque... Sinceramente. A ver, ser inclusivos, hay que ser sinceros. Jessica sabe cómo manejar a su gente. Seamos honestos, una Miss Curvy nunca va a llegar más allá. Pero bueno, les cuento que antes, en este certamen no, pero les cuento que en Estados Unidos fue una que... Pero no era Curvy, era lamentablemente obesa y ganó. Gigi, entonces hablamos que hay chicas que se preparan en dieta, control físico, van al gimnasio. Entonces estamos haciendo una apología a una persona que no cuida su salud, que tiene sobrepeso, glucosa alta, hipertensión. Entonces el esfuerzo de una chica... Más feliz que se le vea, ¿no es cierto? Claro, entonces el esfuerzo de una vida saludable, ¿en qué queda? Es contradictorio. Además, una cosa, todas las chicas de la tele que salen diciendo estoy feliz, que soy, entre comillas gordita, en otras palabras y todo, pasa un mes y ya se operan. Exacto. Se saca todo. A mí me parece, de verdad, esta parte de inclusión me parece hasta una burla, porque a la chica la comparan y no se siente bien. Pero te pongo una cosa, que esté en un concurso de Curbys. Ella no es víctima, porque ella sabe a lo que se mete. Claro, se presta al circo. Lamentablemente... ¿Cómo se llamó la otra chica morena? Muy guapa, gordísima, y luego se mandó a operar y todo. La cantante, la cantante. Miré la paz. Miré la paz. Pero a lo que yo voy y coincido con Tito es, ¿por qué haces ver que estar gorda es sano? No. Cuando no es así. Es muy distinto a que te aceptes o no te aceptes. Exactamente. No va por ahí. Tú puedes tener un autoestima divino, hay gordas bonitas, hay gordas oculosas. Todas las chicas Curbys son bienvenidas en su concurso. Exactamente. Valoradas. Pero no puedes normalizar, como dice Tito, no puedes normalizar que estés con el colesterol alto, el triglicérido alto, el azúcar alto. La celulitis. Pero que eso también pueden tener las flacas, ¿ah? La celulitis. Es que la celulitis para mí no es de gordo flaca, la celulitis hasta niños tienen celulitis. Pero seamos conscientes. Pero no puedes normalizar eso. Pero ella ha entrado en ese juego. Como dices tú, se presta para el juego la niña. Ahora vamos a ver a la ganadora, a la mixta Lara, Tatiana. A ver, Tatiana Calmel. Bueno, Tatiana es indiscutible una reina de por sí. También sí me ha gustado la anterior más, ¿ah? Ahora que no lo sé. Claro, mi amor. Loreto, es Loreto. Ella está guapa. Ella está para el mundo. Ella también, ¿ah? Pero si tú le ves ahí... No me gusta cómo camina. Me gustaría que hagan una comparación en la caminata de esta chica. Mira, todos con el mismo zapato. Todos con el mismo zapato. Yo he escuchado a Osmel Sousa y después también a una reconocida profesora de modelaje, Sandra Urbina, que a veces los instructores tienen una pasarela muy escandalosa y cambia el porte de la chica. Yo prefiero la pasarela más clásica. Ya cuando exageran demasiado, se pierde la elegancia. ¿Ustedes se vieron el evento? ¿Todo el evento se vio? No, yo no, me quedé dormido. Me creció el pelo, te quedó su pelo. Con barba, terminé, te lo juro. ¿Me entiendes? O sea, más largo que el Titanic. Esto es que le digo, Tatiana, Calmel del Solar. No es Calmel del Solar. Calmel. ¿Calmel? Calmel. Ah, yo le cambio el apellido. No, Calmel no. Calmel. Muy bonita la chica, pero para un Miss yo hubiese preferido. Y no porque yo sea de Loreto, no. Porque muchos hemos acertado a que esa chica tiene ángel, tiene belleza. Y ojo, teniendo no el bacat como tiene Tatiana, porque Tatiana ya tiene coronas. Ella estuvo acá. Y ya estuvo. Y esta chica, Vanessa, es la primera vez. El próximo año ella gana. No creo. No, la que va a ganar va a ser Sofía, la que le están mandando al Miss International. No, pero a lo mismo... Lo más loco es que la que debía haber ganado, pero no participó, es la Sugei Cipriani. ¿La qué? A la Sugei, la del año pasado. Sugei Cipriani, claro. Ella estaba favorita. No sé qué pasó. Sí, va inteligente. Bueno, normalmente vemos que las chicas concursan dos, tres veces. O sea, es historial de toda la vida. Vamos a escuchar ahora la respuesta, ¿le parece? Primero la de Núñez Márquez y Tatiana. ¿Quién respondió mejor en la pregunta final? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a verlo. Oye, habló firme, pero ¿tiene un acento distinto? Claro, ella vive en Estados Unidos. Por eso se llama Perusa. Ah, ya, ok. Bien fuerte. ¿Le hablaba con fuerte? No, empoderada la mujer, no le quito crédito. De hecho, le aplaudó muy de adentro. Le nace. Un beso para ti, mi amor. Yo la hacía con esa respuesta y yo digo que gana. A Tito no le encantó mucho. A veces las veo prefabricadas, las respuestas. Sí, yo esta vez la sentí genuina. Igual me imagino... Yo sí la sentí genuina. Por eso te digo, muy prefabricado para mí. Vamos a ver qué dice Tatiana Calmel. La Miss. Me sonó candidata de Congreso. ¿Qué iba a decir? Te voy a decir prefabricado. Aparte que ella ha estudiado actuación, ella se ha memorizado. Por eso te digo... Tiene que cambiar el mundo, ahora siendo Miss Perú, lo que nos... En cambio en otros concursos le dan a las chicas un tiempo y le dicen, exprésate. Igual todos tienen algo de fabricadito. Por supuesto. Esta niña tiene un balotario de todas maneras. Ha memorizado la respuesta. Completamente preinstruida a saber lo que tenía. Más que la anterior. Mucho más. Obvio, para que... La Newton no es tonta. Siempre va a colocar... ¡La Newton no es tonta! Ah, ¿me entiendes? Obvio. Eso le encanta. Yo sé que será feliz. Ahorita va a haber la repetición. Bueno. Ya, que hablemos de ella. Todo la... Y nos va a mandar las maldiciones. Acá todos salimos beneficiados. O sea, ella hace su show, gana plata, nosotros comentamos. Las únicas que tienen. Lo único malo es que pierda al Perú entero. ¿Por qué? O sea, es algo malo. Date un regalo. Porque muchas veces tenemos reglas improvisadas. Lo más triste, lo más triste es que las que pierden son las chicas que vienen ilusionadas. No tienen nada. Si no saben a lo que van. Está como la novia de Cristian Castro. Chicos, ¿quién lo hizo mejor? Entre ella y la otra, la primera. A mí me gustó la primera. Yo creo que Tatiana está preparada. Y como esa actriz sabía lo que iba a decir. A tu gemelo. Ninguna de las dos. Porque la otra, la otra es muy víctima. Menos mal que no fueron jurados. Muy víctima. Y la otra estaba recontra, hiperpreparada. O sea, y estaba montado todo eso. Ojo, la chica de Callao, la de Rulo, será espectacular. Esta morena. O sea, no le damos a ninguna de las dos. Yo no. No, uno a ninguno. Sofía Cajo me gustó, por ejemplo. ¿Por qué no estuvo ahí? Sofía Canoca. Se dieron cuenta de una gran falla que nos deja algo para especular. Primero pasaron a 10 y dijeron de que nos mandaban a 5. De pronto fueron de frente 3. Ahora dicen que fue factor tiempo, pero no, fue demasiado raro. ¿Qué factor tiempo? ¿Factor tiempo? Había chicas. Hasta ahora YouTube está caliente. Había chicas que debieron pasar, por ejemplo, Tatiana Merel, espectacular. Ahí está Sofía. Merecía estar en el top 5. Esta chica también. Linda. Qué bonito vestir. Ella me gustó. Con ese mitón elegante. Me gusta su vestido porque se parece mucho al que usó Yannick Maceta. Pero te das cuenta que esa columna, esa silueta es muy repetitiva últimamente. Como que no hay una variedad. ¿No se la van a cortar? ¿Así nacieron? No, no. Me refiero al estilo de vestido. Ah, pensé que la silueta de... No, no, no. El tipo de vestido ya es muy repetitivo. Bueno, chicos. Bueno. Vamos a ver ahora el momento en que Tatiana... ¡Oh, sorpresa! Ganó. Sin comentarios. Ya venimos con nuestros invitados. Y sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo. Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CH-O-S-A, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno. Con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Muchísimas gracias, Biosil. Nos vamos al corte. Y venimos a jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!